¡SALTE! ¡Ya perdiste! Porque tengo waiting. ¡Ah, Capri salgo! De hecho te van a... ¿Qué hice? La Luxurius apenas inició una partida a unos 20 minutos. Pero las de Wild Rift duran una mierda. Duran como dos minutos. Algo ya ver. ¿Qué te dijo Luxurius, Capri? ¡Oh, estoy viendo mi propio stream! Pero entra LOL mientras y juegas las dos. ¡A su p*** madre! ¿Quién es esta? ¿Luxurius o...? ¡A la b***! Parece lesbiana, ¿no, Beto? No, sí. Es que me recuerda a algo, pero no sé a quién. A mí también. ¡Su p*** madre! Me parece a Pati Chapoy o algo así. ¿Por qué no quieres jugar LOL con nosotras? ¿Quién la maquilló? Sí, vamos todos a molestarla hasta que se salga de... ¿Quién va a molestarla tú, amiga? Está muy bonita. ¡SALTE! ¡Ya perdiste! Amiga, tú, tu comentario... Tu comentario cuando entráis son bien ojente. Pero la realidad... ¡Voy, voy, voy! ¡SALTE! ¡Ya perdiste! ¡No, amiga! ¡Ya perdiste! Se te va a acabar la pila, Poli. Sí, sí, sí. Te queda 5% de batería. ¡Ay! ¡Ay, se me atojó jugar Andy! Te quedan 5% de batería. ¡Ay, de p***! ¡Ay, tiene un gancito! ¡Hola! ¿Por qué tiene un gancito? ¿Por qué? Porque ella tiene un gancito, chicos. ¿Verdad? Tiene un gancito. Es la mentada de madre que nos den a los poderes de PC. Oye, pero los de Riot no saben que aquí también nos vamos a gastar nuestro dinero en un gancito que te siguen en la inquieta. Ellos tienen toda la mercadotecnia, amiga. Recuerdo cuando antes me tocabas Riot Games. ¿Y ese los tucuro aplastado? Ay, ¿por qué? Se llaman compañeros. Hasta tienen nombre. Compañeres. Pues le damos una sin luxurios, ¿no? Le damos una sin luxurios, ¿no? ¡Ay, falta Moscón! ¿Por qué no aceptaste? Eh, no me invitaste. Ya me estás cambiando. Es que le pico aquí y no me deja. A ver, ¿no lo puedes invitar tú, Sara? A ver, voy. No sé por qué no me deja. Solo. ¡Ay, me quemé! A ver, lo voy a jalar así. Te tengo que contar el lore de Moscón, Capri. ¡Todos pueden sumis! Ya. Eh... Espera que se iba peleando con Lissi y otra. Vale. Ya viene. Ya viene. Murió... Murió y ya viene. Murió. Murió ese tilt y se fue. Viva. Viva. Lo que triunfó el mal. Ya fue. Dejen ir, mira. Aprovechando que no está el travesti. Mira, mira, mira. Lissi en abajo. Pues yo no quiero que se salga, eh. Estabas viendo la partida de Luxuri. Luxuri tapa el mapa como si alguien va a jugar a Wild Rift y lo que haré. El hijo de su puta madre. Eh, aquí hay mucha jugadora de Wild Rift. No les faltes el respeto. No, yo siento que en Wild Rift ni te da tiempo de ver el mapa. Amiga, pendeja. El mapa está arriba a la izquierda. Estás bien hueona. Es verdad que pendeja. Estás bien hueona. Ni siquiera está ahí. Se ve que no juegas Wild Rift, mi amor. El TDA haciendo efecto. Pero mira, nadie me respondió. Usted así que son igual de pendeja. Yo te respondí porque soy la que tiene más IQ. No, 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 no. Me respondiste como 40 minutos después de puta. Pero me di cuenta. Alguien mándele, alguien dígale por cuántos beats te vas a FK. Y de que se veña. Ay, ya voy siempre. Ya va a 0-3. Me di cuenta. No, la Lux. Las Lux para ese score que te va a pegar muchas ETS. No, la Lux. No, la Lux. Ay, te puse a ti 0-3. Que le estás viendo tú que pendeja. A mí. 0-3. Voy en camino. y la pantalla no sé si se ve medio culerito no es muy difícil capturar yo una vez lo traté y como me harté ya no lo volví a hacer en la vida no se ve de pana yo lo bien culero en la calidad del stream pero se ve bien el ojo brinco si hay no vi que a veces igual que pasen cosas increíbles y aquí la gente también está diciendo los os alto a la mierda oigan a luxurius le quedaba en la mañana cuatro horas y le quedan 92 horas que mierda hizo a ver quién le donó a la vida quién es jdk y la y la y n hdm también le donó y valky que perra luxurius va a tener que entregarle el hoyo dicen que y pendeja dicen que la ni tiene dos herres en serio dos osos no sé supongo que una r es para invocarlo y otro para que haga otra cosa que brinque pero el de ella brincó me encanta la sopa y pilla y se comió la ola en cámara lenta porque eso oscureció su aire se te acabó la piel amiga se murió y su oso puede estudiar dos veces ahora sí es un niño de sinaloa no escuchan yo le digo salud si me mordé la cola o no yo sí o no pero no como el que hiciste que cortaba yo nunca corto mis extensibles no no blake no ay yo no soy un extensivo oh ya se murió sangre no eso no lo voy a grabar van cuatro y se le van a descargar los audífonos o le andan titilando porque son de china suenan así es eso eso supongo que uno risks tiene todo dios porque el escudo es porque estaba acabando muy pronto Creo que al minuto 12 No mames, para eso la estamos esperando Para que le tomen el escudo ¿Qué? Te rindí en serie ¿Qué te dije? Ya habías perdido Le pusieron esto a Cruzano Se nota el amor a la toda ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Que me apoyen Me pidieron echar la mala suerte Me tocó el jungla más Vamos cerrando el hortito Y el Wild Rift Se te vio el Grindr No, a comer club De Rutas de Veracruz Rutas de Veracruz No tengo Grindr, mi amor No tengo Grindr ¿Por qué está el Temu? Ay, no vi que tenía tetas Qué corriente Pero bueno, este... Vamos a jugar lolcito, chavas Déjeme entro ¿Quién la maquillo? ¿Por qué está el Temu? Qué corriente Es que una vez lo descargué Porque una amiga me dijo Descarga esto que me dan puntos Esa Capri que la amo Era una forma muy heterosexual No pido nada Dice Granola que te ama Muy heterosexualmente Oh Oigan, déjeme voy a dar un retoque Porque ya estoy bien solo Ah, que a Ranol yo lo convertí en heterosexual ¿Sabías? Bien mal Ya se me está Ay ¿Qué es? Feliz cumpleaños, Dani Tengo la duda Si Luxurius pintó esa pared O ya venía azul Porque a él le encanta el azul Bueno, yo la pintó Pero ya la pintó Es que no creo que nadie tenga O sea, nunca ha visto una casa Y que tenga una pared azul Es que alguno se la piensa Cuando pinta tan fuerte Porque después Es cuando tienes que devolver la casa Hay que quitar ese azul Con 40 capas de blanco ¿Qué haces viendo el stream de Sophie Kimi? Yo me acuerdo que Es que Sophie Kimi Iba a jugar con nosotros ahorita, bebé Yo me acuerdo que Ah, mi antigua casa Estaba pintada amarillo Por un amarillo mostaza Toda la puta casa Y desesperaba Te lo juro La odio Ahora odio ese puto color Y siempre quise una casa Tengo una casa blanca Y ahorita soy muy feliz A ver que todo es blanco El verde El verde agua, amiga Mi puta casa era verde agua Puta, la mierda fea Ay, qué horror Y ahorita Todas las que tienen casa Agua Y mostaza Están llorando Sabemos que odian su vida Sabemos que odian su pared Tranquila Y según Yo le dije a mi mamá Píntala blanca las paredes Y me decían No, porque la dueña Las dejó amarillas Porque es abundancia Su puta madre Bueno, a lo mejor Por eso Ahora soy la streamer Top A lo mejor Por eso ahora Soy streamer Top Mientras las luces No sean blancas Todo perfecto Que demencia Tiene esa gente Que tiene en su casa Con luz de hospital A ver No dice Charlie Pero ¿Qué prefieren? Luz blanca O luz amarilla Amarilla Yo también Blanca La blanca La blanca es como de hospital Sí, es lo que dijo Es que la blanca Bueno, para mí La blanca es para maquillarte A su verde Y a la amarilla Para todo lo demás A mí me gusta la blanca Porque no genera calor Oh, con razón Esto me da calor La de atrás que tengo Todas Por ejemplo Por eso es que siempre La mayoría de las casas Los ojitos son blancos Porque generan ese calor Ahora sí Oye, pero Cuánta inteligencia También está uno intermedio O sea, no solo hay amarillo Y blanco Hay uno intermedio Oye, ¿y por qué No me gusta la azul? Sí, ¿no? Es azul No, hay intermedio Que es como luz Luz así Ah, es que es luz cálida Luz fría Y la de en medio No sé cómo se dio La verdad Fría Cálida Intermedia Yo soy la intermedia Para maquillarme Porque es que la blanca Me molesta en los ojos Es que la que yo tengo Enfrente de mí Es la intermedia Y la de atrás es cálida Ay, ya se conectó Me voy a meter al Discord Porque no le cargue el chat A ver A ver Creo que igual Se le puede invitar Hola 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 Sigamos a hacer el puto ridículo En Wild Rift Sí, te esperamos Aquí estábamos todos Suspectiándote Me echaron Me echaron la mala sal Porque estaba jugando De infarto Ay, su verga No es cierto Te vimos desde que empezaste Si me hubieran visto En la anterior Habían dicho A la verga Es la main ash De Wild Rift Pero me dejaron Pues no eres main A ver Explícanos eso ¿Por qué salta La puta de Annie? El oso Porque aquí están Bien rotas las cosas Imagínate que la R de Yana Te puedes mover ¿Qué? ¿Cómo la R de Yana Te puede mover? O sea, ves que Yana Si tú te mueves Se quita Se quita Entonces ahí El círculo se queda ahí Y tú te puedes mover libremente O sea, dejas el círculo Y tú te mueves Como si nada Es que cualquier otro pendejo Vas a llevar un poco la Yana Y cagó Vale No lo puedo creer ¿Cómo están? Me gusta también El Horror of Kings ¿Ya vieron mi cosplay De Eugenio Derbez Con En Blancanieves? Ah, sí Amiga Baby Doll de Blancanieves Viste que O sea, vi que tenías el ¿Cómo se llama esta basura? El Horror of Kings Para que lo juguemos juntas Agregame Es eso Ay, sí Qué bueno Que es Horror of Kings Es como el LOL Pero chino Es como el LOL Pero chino, sí A mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Está bueno A mí me compraron una campaña Y me quedo gustando Y me quedo jugando Esa cuestión No mames Me estabas criticando ahorita Wild Rift Y ahora resulta que Están de Honor of Kings Es su competencia Pendeja Ay, pero si se ve muy luxo Y ese es No, pero no tiene nada que ver ¿Cuál es la misma, güey? Te lo juro De hecho, Honor of Kings Es como el Wild Rift Pero salió en China Hace mucho tiempo Amiga Para Latinoamérica O sea, en China Es muy popular Ese juego Y tiene colaboraciones Con los caballeros del Zodiaco Y cosas Ah, la verdad Pues en LOL Colaboran con Louis Vuitton Con Gucci Con Mickey Gucci Y en tu Honor of Kings Seguramente tiene la colaboración Que todos tienen De las tortugas ninja Ay, qué verdad ¿Sabes que una empresa No tiene dinero Cuando hace colaboración Con las tortugas ninja? ¿En serio? Sí, amiga Mira, cuidado con el perro Ya la hizo Porque me vieron En todos los packs De las tortugas ninja Bueno, pero ellas colaboran Con Thor ¿En la colaboración de las tortugas ninja? Sí, en Brawfala también Ay Oh En Avergüach También hicieron Yo tengo al maestro ¿Cómo se llama? La puta madre ¿Y quién en la puta vida Dice Y si colaboramos Con las tortugas ninja? O sea, viendo tantas cosas Hay un cómic de Batman Con las tortugas ninja Ay, la ni sube Sabe mucho de mercadotecnia Sí, le supo Dice por ahí Que en Fortnite también Sí Porque te estoy diciendo Pendejas ¿Ves cómo se siente Que te ignora en Capri? ¿Ves cómo se siente Que no te prestan atención? No, perdón Ya me siento muy mal Eso es misoginia interiorizada No sean así Ahí me estaba conectando A los audífonos Misoginia interiorizada Es lo que tú tienes, puta Es que como Luxury Se puso headset Ahora está haciendo Digo, ahora está vestida De mujeres Pikmin Gracias, mi amor Gracias por esos Diez subs Oigan, hace rato Les voy a contar algo Pues estaba así, ¿no? Pero Fui a hacer pipí Pero me dio mucha flojera Sentarme y todo eso Entonces hice parado Y no me pude ver nada Y me dio mucho miedo De ¿Pero por qué Si te levantas la palda? Pero amiga Con las chichis No se ve nada Hacia abajo Ah, es que tú traes chichis Hola, honey Como Capri No me veo A mí, pero ni se nota Que tienes chichis Yo no me di cuenta Hasta que te las agarraste Al final Ah, pero porque no O sea, porque Están chiquitas Que no se me vea No, mira Me pongo Me pongo En En cuatro En perfil Mírame Se pone en cuatro Y le pula muchísimo Espérame Amiga Tremenda Teta Y es muy desproporcionado A ver Que a ver tu desproporción A la verga Tienes mi caja torácica Tengo Mira Por eso A mí me da miedo Ponerme tetas Párate una, amiga Por eso me da miedo Para Porque Para Por verme como tú Es que me quedaron un poco chuecas Porque fui a Una Al dos por un Oye Luxurios ¿Y quién te maquilló? Gata Yo no sé ¿Quién me ibas a decir? ¿Qué tú? No Yo no sé maquillarme Está muy bonito el color Luxuria ¿Te puedo Te puedo ser mujer un día? Ay Sí, me encantaría Sí Yo te quiero maquillar bonito Oye Pero como que Se te ve bigote Abajo del labio Es que Es que tomo Hormona de caballo Amiga Perdón Me dijeron que ahora Necesito Es parte del Make-up Es para Así que se vea Así como Pues Como más realista Más Que sí que te das Más la vioda Alguien te puso Me calienta Que tenga las tetas chuecas ¿Dónde? Que es Agraeable Que es Hija de puta No puede ser Yo soy Mainzerat Prepárense Para lo que viene Mira me siento En Resto Impress Con Nami A ver Pero Ah por la colinta Resto Impress Era Capri Si la que le comentó Las tetas chuecas Fui yo Hoy día me arruiné a Paty Si me ha mandado en el clip ¿Quién verga te donó? O sea yo en la mañana vi que tenías 4 horas Y ya tienes 90 y vergas horas Amiga donaron 300 sus ¿Qué pasó? A la puta Entre la GYP La GYP La GYP La GYP La GYP Y K Esa puta madre La verdad ¿Quién es K? Ella no la conozco No Ni yo nunca la había conocido Ah es cuenta fe Pero ahora es dueña de Ahora es dueña de Luxurious Gamer El 30% tiene mis acciones Es dueña de media ciudad peduche De media ciudad peduche Pues ten cuidado con la GYP Que tal si es como una trini Y es cuenta fake No la GYP me ha donado a mi La GYP la conozco GYP Ah bueno Es que dijo el Si alguien dona 100 subs O sea si se juntan 100 subs Yo pongo otras 100 Ay Mujer La mierda La GYP Oye pero que Un aplauso para la GYP Que tuvo palabra Porque luego hay unas putitas Sí hay unas Como el como Cheryl Hay unas putitas Que nada más hablan Sí nada más hablan Las gatas Un aplauso para el GYP No perdí al bebé Ah no ¿Qué pasó Leonovskin? Ya te diste cuenta Que eres hetero ¿Cómo se llama esta canción? Pitiful Es un chingo de gente hetero Súper bonita Pero súper bonita Que que ven mis streams Estás diciendo que los hetero No son bonitos No 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 O sea una vez llegó Esta es hermosa Luxorio Tranquila ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes quién es hetero? Porque vi el Instagram De uno de tus followers Y estaba bien guapo Ay ya por uno Todos están igual Ay no es que Sara Pues sí Todos los comitos Son bonitos ¿no? Ay yo ya hace rato Estaba diciendo Que te daban asco Ya hace rato Diciendo que me daban asco Vamos Moscón Se llama Pitiful Esta canción Leonov So madre ¿Cuánto cobras por un chupirul? Ay no te alcanza mi amor Chupirul No te alcanza Con estos labios de mamador No cobra No cobra Dale unos traguitos de tequila Y no cobra Ay Dios Bueno lo bueno es que guarde Un farmíes Ay Dios Se fue a A ver a su papá A ver a su primo Mira ya los viste Chacoaca Chacoaca Sí yo me voy Me voy Me voy Me piro Fue a ver a los pirus Me ayudan tantito Se pueden Que son bien gastrosos Porque tienen un chingo de rango Ay no Cuidado ahí viene Chaco amiga Sí lo veo Le robé toda su jungla Yo pensé que eras Capri Que Capri siempre juega a Zaira Cherilda enemiga número uno de los cubitos Cherilda ni está aquí Que pintan el panorama En mi cuenta secundaria Ah sí Cherilda Cuidado eso Cherilda You are pitiful Se supone que íbamos a agregar un comando de Spotify Pero no sé hacerlo Y el área de programación Cumita Mandé heterosexuales Programadora Necesitamos una cumita Programadora Le mandé el video Ay gracias Kermata Entonces lo hago acabando stream Y pongo la intro Ay bueno ¿Por qué esta mierda me muestra Katarina Master? Wtf Puta Yo soy programador Y Capri me volvió hetero Dos por uno Nada va súper bien Si ocupas danme dices Y voy Pues eh Tienen todo pero Debería tardar más en escalar de Smulder Está bajo el chaco Creo que nos va a querer gankear a nosotros ahorita Yo puedo cargar Ya voy a ver como a pelar a su madre A chingar Pelarnos Esperemos Esperemos Aquí vamos Voy ¿Quién te ayudó con el micro? Eh Me ayudaron Me ayudó Patty Eskermata Y un capíbara Oh Nosotros necesitamos Necesitamos cuatro cerebros para arreglar un micro Y todavía no está al 100 Todavía le faltan cositos Cuidado Cuidado Pero lo reconfiguraste porque siento que se escucha mejor Sí O sea sí Le agregamos cositas Ok De a poquito se aprende ya Le va a poder configurarlo bien Y ya soy Yo soy el grande capre Yo soy el grande capre Yo soy el gran 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 capre y en cada sonido contra saco y no pude no pude chicos la chaca en doble no 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 está en el merce a las moldes de mi arraba me cae bien gordo se pincha dragón mierda la madre está lo vas a hacer? la chaca y en vez de que se te vaya arriba si necesitan ayuda con programación manden memes a mi hijo 3 se ni siquiera se que es programación a la verga ahhh hijo de perra les peleamos ayuda la jugué mal a la vieja esta no tiene mana para que sirve la programación ya me chaqueté no autorizo la virola del mono su puta madre salte 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 le damos le damos vámonos aquí hay un control pero pues ya me chaqueté no autorizo virola del mono vamos ya me chaqueté papá sí el boom 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 oigan ustedes creen que con esto de la virola del mono volvemos como al entre la pandemia anterior ojalá que no ojalá que no No mames, ya sería el puto colmo Que nos toque dos pandemias en una vida A los de la virula La viste negra, ¿cuántas virulas le tocó? Una madre Pregúntale a Molly Ella sabe No sabe la cantidad de novios Que perdió en esa pandemia Por eso ya no confía tanto En el amor Me flasheó la puta esta Ay, se hubiera atinado Esa últimas Igual flasheó Igual lo podemos diviar, güey Su perra es Aunque ya no ¿Cómo es eso? Colady Mira No, aquí está el chaco Ay, la virga Se caquecen todo el video aquí Se conectaron los top globales Tengo que vaquear Hotcaques ¿Cómo andas? Se ve muy bien ¿Por qué me dices hotcaques? Y yo tengo personcito de moneda de 10 centavos Pone tu cámara a la derecha para tapar el mapa, boluda Perdón Pensé que estaba en Wild Rift La verdad que estaba jugando Wild Rift ¿Qué es Mojodrio? Siempre que me preguntan eso me da mucha risa Pues nada más Nosotros ya estamos jugando Pokémon Unite Y yo uso un personaje que se llama Mojodrio Pues como soy mala me dicen Mojodrio Ahí nací el Mojodrio Oye, ¿no me contaste el lore que me vaya a contar? Ah, es que has de cuenta que Molly a mí nos encanta Así nos fascina un restaurante Es una cafetería en... Pues tú fuiste Una cafetería allá en Veracruz que se llama Antoninos Ay, sí, qué rica Y el dueño del Antoninos está muy guapo Y siempre lleva un cholo escuincle Bien bonito Entonces nuestro plan es que Molly se quede con el dueño Y yo me quedo con el cholo escuincle El cholo escuincle Pero resulta que habría una segunda sucursal Y el dueño No, el socio Es mi primo Es... ¿Qué no eras tú? No, o sea, los dueños son mis primos Ah, los dueños son sus primos Entonces... Espera, 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 vamos, vamos El nuevo plan es estar con Moscón El nuevo plan es estar con Moscón Mira ¿Qué tal, Chaco? Moscón y hacen promoción por historia, bebé O sea, un poco Comida por promoción Así era Eh... No sé, depende ¿Qué promoción estamos hablando? Puede... Pudiera ser, pudiera ser Un heladito Un heladito Se ve que no va Antoninos Porque no hay heladitos en Antoninos Yo lo sé, amiga ¿Cómo que no hay helado? ¿Qué? ¿Es nuevo en el menú? ¿Cómo que la acaban de meter en el menú? El helado se llama La Capri La Capri La Capri Deberían hacernos A ver Chicos, si van a Veracruz Vayan a Antoninos God Está muy rico Comida de primera calidad Y no lo digo porque esté aquí Uno de los codueños El de los codueños Suena muy fan Si no, ¿por qué? Ah, ya la mataron a la coduella Me gustó porque está rico Todo lo... No, está bueno Es una buena... Está bien cámara lenta Me mataron como a Luxury Ustedes al rato Del Wild Rift Cuando le cayó la puta Me cubres ahora Mejor quédate con esto Creo que es Word Eso, ¿cómo se llama esa canción? Ya voy a agregar El sonrido que se llama Jam Jam Ham Ham Como jamón jamón ¿Dónde jugarás de una... Mañana tal vez De IU Ay, perdón Hola Capri Café mean waiting A su verga que es aquí Café mean waiting Café mean waiting Está todo el puto día No sé por qué Está en toda parte Es un restaurante Un café Es un café Pero venden comida también Bien, yo les recomiendo La crepa La crepa de... De champiñón Y también El baguette Que tiene aguacate Y tocino Está... ¿Tienes R? Yo tengo R En cuatro Yo las ayudo bajas molde bajas maldick bueno viva tengo una plantita aquí te queda nada el permejitas lo hacemos creo que me voy a morir acá se me antojó un creme pie ahí a mí igual a mí ganó a mí me gusta mucho el de limón a miel de leche a miel de crema mañana que es mañana quien quiere que le haga un crema ¡esquivo! ¡ayúdenme! tu puta madre que castrosos tengo que ir a comprar a la virga algo que creen pies bien cremosos ¡ay! ¡qué rico! o sea como que entiendo que es pero me pueden explicar no sé te explico si quieres pero te montaría la magia amiga ¡nooo! ¿qué tal si ya no quieres luego un crema y te dice nadie? pero si ya sé que es un gamborismo no lo voy a sufrir no pero es que el crema y... ¡ay! sí que en mí yo pintaba bien pintaba bien es cuando te terminan dentro y después tú lo empujas con tu cuerpo te lo baten te lo cremosean ¡ay! ¡y lo baten! ¡gracias Misael! ¡me encanta que me hagan cream pie! y se te ve como se te ocurre ¡cuidado a llevarla! ¡ay puto dragón de mierda! ¿y qué? ¿cuase? la... la Zaira no atina nada ¡la verga! ¡peleamos! 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 ¡no seas mamón! ¡qué asco! la Zaira no atina nada ¡venga tu madre de Zumi si flasheó! oigan me cayó el... ¡chichaco malparido! bien voy a estudiar a uno y no lo cogemos ¿vale? y si voy 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 por detrás mira aquí le metí ¡uy! esta madre y cuando atina algo es para robar jajaja pero las mías de 3 pesos es pendeja ¡oh! literal hey no critiques a mi... ayúdeme que viene y me quieres hacer el crempa de ellos la Z... le dijeron pendeja y ni te diste cuenta es que pensé que se murió ¿qué merga por qué? no pensé que te había muerto por la torre no golpe y pegas y ya te pajeaste viendo el stream de Nezumi ya le dije que cuando venga Capri no se paje ay ¿por qué Capri Mean Waiting pregunta que eres crempay? yo sé lo que es crempay Capri Mean Waiting debería saber que es crempay acaban de explicarlo y pero por qué le dicen pero por qué le dicen ¡pay de crema! no entiendo ¿qué tiene que ver? ahí lo está traduciendo pendeja amiga tu culo es el recipiente para la crema ¡ah! entiéndelo la viruela del mono se creó en el A307 un día que me hicieron crempay creé la viruela a mí no me gusta que me hagan crempay a mí cuando amo a mí solo cuando amo cuando amo cuando amo pueden hacerme crempay cuando amamos sí se pueden cuando amamos ahí sí tiene hasta 2 a la mierda 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 lo que baja el Kled qué pedo tiro la R a mi vamos que gane un Creamy Pie Tírala, tírala, tírala De lo que se está perdiendo Crystal Molly Gamer Le damos, le damos A la madre le cayó el Shaco Que buena ulti me mandé, dios No, ayúdeme, ayúdeme Corre Capri, corre, f***ing s*** La matamos de sum y la matamos A la mierda No hombre y la top No la regañes, ella es dueña y co dueña de Antoninos Ella te puede mandar a matar en Veracruz Ayúdeme Lo más que nada da igual Fierce mensaje, te sigo de 2021 cuando no firmabas aquí Ay dios mío Fierce mensaje Moscon, tú nos podrías ayudar a organizar un meet and greet Veracruz Antoninos especial Ay, será chido Sí, ¿verdad? Ay, sí, meet and greet Antoninos Chicos, pongan uno si quieren un meet and greet Antoninos especial Green pie Y todos pueden pasar por el dueño Y sobar a su cholo escuincle Sí Oye, pues sí lo podríamos organizar chido, eh Sí, yo jalo, yo jalo Sí El problema es cuando vamos a ir a Veracruz Hay que ir a ver a la familia de Molly porque la mamá ya la debe extrañar y Molly no va a Veracruz si no es con nosotros No, tu culo que ya fue como dos veces Sin nosotras Pero es que no es porque la mamá de Molly nos trataba bien bonito y nos cocinaba rico Dijo Antoninos cream pie Ay Mira, aquí ¿Lo hacemos o qué verga se mueve? O aquí Pero no tengo visión de ellos Me van a ver que me hagan un cream pie en Antoninos Ahí están ni meet, están ni meet, van a Ay, necesito ayuda chavas Te iba a tirar la R pero No gastamos el drag Hagan, hagan, hagan No se están viendo, eh No se están viendo Compra tiempo, compra tiempo Eh, la cosa del smolder Ah, la verga, nos tiró todo Ya les puedo ayudar con mi R Ya les da Caitlyn y la puta Si me lo roban, no me hago responsable Me reporto porque eres profesional Vámonos Vámonos Voy, voy, voy No les hicieron pelea Agua, 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 agua Agua, agua ¿Tienes el top? No tengo pruebas pero siento que está ahí El set A la madre Giramos acá Maybe vengan Ah, ahí vienen Vengan, sí Ahí vienen, parate, 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 Sara Me voy a esconder, me voy a esconder No saben que soy el... ¡Infinity! A la verga, córrele Nexuris porque vamos a hablar verga No Corre, 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 corre Buena Ay Me salve, me salve Me salve Bien Tengo R aún, eh Los balasiedes de la onda Vamos a tirar mi, ¿verdad? De Susi No sé si viene Kled, tal vez no No, no tiene nada Ah, mira, aquí está A la verga Denme, denme, ayúdeme La, 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 la ¿Desayudo? ¿Cómo está? No, 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 termina No, 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 no Rompe, 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 rompe La copia Esa que sí, ya sé Quería romperla Thank you La verdad Es que está mamadísimo el Kled, eh Iba Alguien sabe cómo le dice a la chava que está ahí en el algo, pero no en nada serio ¿Qué? La madre La otra La pendeja María Echeverría María Echeverría María Echeverría Eh, Karla Fanini Ah, la madre Micheras Ay, amiga, corre Que ya no tardan tener tu R ¿Quién? Ah, Kled, vale La Kled La Kled Yo soy modero, pedazo de pendeja, estúpida De hecho, voy a moderar y voy a poner modo de mode si no se quedan calladas, putas perras Tengo R luxuries Después se ponen a llorar y ponen purusa Pero no tengo... ¿Y ahí andan? No tengo mierda Sí, más Capri Retiré de la moderación Pónganse uno si quieren que le quitemos moda a Capri porque nunca modera No, lo quita, me gusta hacer mod Hombre, lo tienes de adorno No, mira, ahora baneo a alguien Está baneado Verga, ¿por qué no aguantás nada? Ah, porque vas de AP Cuidado, alguien volteó Cuidado, Capri No me pusieron el 4 ¡Ay! ¡Ah! A ver Ya Merito tengo... Llega mi R Uy, no Es que no me pusieron el 4 De hecho, eso me recuerda que tengo que comprarme un teclado nuevo Si le tiras R a Caitlyn, está muerta Wazena Mejor a ese Yo te protejo ¡A huevo la esa! ¡A huevo la verga! ¡A huevo la verga! No llores más, aquí estoy No llores más, aquí estoy Me desmadraron Me desmadraron No, no era la mejor No era la mejor No era la mejor Pero tampoco era una mierda Como Chicken Little ¿Cuál era el problema de esa película? Que se robaban las vacas Ajá, que se robaban las vacas No, bueno, las dos cosas La madre Se robaban las vacas Y eso originó ¡Ay, cómreme! ¡Ay! Y eso originó que tuvieran que vender terrenos Y querían vender el terreno A las vacas Entonces fueron a A matar Al que se los robaba ¿Y a quién mataron? Al que se robaba las vacas Para que los terrenos estuvieran baratos Y los tuvieran que vender El Kletus Tepe, Tepe, Tepe Hubo películas más pendejas, sí Y a mí la de Chicken Little Me da mucha puta hueva verla La de vacas va a querer Sí la volvería a ver Pero no se me hace culera ¡Ahhh! Quiero la R Tírale, tírale a alguien A quien sea, a quien sea ¡Ay! Están ahí, eh Ya, ya La limos verga ¿Yo que la mato? ¡Eso! ¡Tiena! ¡A la madre! ¡Ya tiene las cargas! ¡Ya tiene las cargas! ¡No mames! ¿Quién lo pidió? Yo no Yo voy 6-3 Luis, ¿qué trasnocha te gustaría hacer por un día? Mmm... Una con vagina Verga Yo creo que... Que Capri o Nesumi ¡Viva! ¡Jijiji! Toma el sofá y mesa Me encantaría recrear el... Icónico atuendo de... Luna ¡Creamy Pie! El mío, verdad Que ahí Dalma Es Dalma, ¿no? Es Dalma, ¿no? Ahí viene Shaco ¡Eso pendejo! ¡Ay no mames! ¡Estoy en top! Y está el dragón ¡Qué pendeja! ¿Qué va a tirar? ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Es tu mint! ¡Eva el Shaco! ¡Voy contigo! Chicas, chicas, chicas Verga, tira esto ¿Dejo que tire? Sí... Yo creo que sí ¡Ay, Dios! Esa alma, esto yo me lo puedo robar igual ¡A su puta madre! Un poquito expuesta Puedo tratar de ayudarlas con mi R El Shaco está zarameado ¡Ahí va mi R, chicas! Atentos, voy a tirar mi R acá ¡Ay! Creo que mejor nos vamos A la verga La verga Alio, está bien roto el puto Smulder La verga Que baja la R No Y está gigantísima, está imposible de esquivar Yo cambio de pendejos No, mi amiga Crystal Molly lo usa No es cierto Mi amiga personal Mi hermana La mujer con la que yo soy ¡Buena, buena, buena! ¡Ya Merito llego, eh! Y las ayudo con mi R Nada más estoy esperando a caminar un poco más ¡Hora de puta! ¡Buena! Verga ¿Qué parte vuela como? Hay un plan para mañana Eh... no No Oye Luxurius y por cada ciertos bits y así pones retos Que viste que algunos streamers Es que tú, tú, la verdad, tus precios están muy accesibles Ah, ¿sí? Entonces... Creo que no necesitas poner eso Si no, pues es que no pensé que íbamos a durar tanto tiempo ¿Y por qué lo dices con tanta alegría? Es que estoy muy feliz Chino ¿Por qué estás triste, Chino? Si aquí está Leonovki que te quiere mucho Siempre pregunta por ti Nesutotiste, Nesutotiste No estés triste, chinito Aquí te queremos mucho ¡Yessica! Él no me quiere Sí, ya me di cuenta El streaming waiting a mi stream Que ya es omnipresente ¿Y tu extensible para cuándo? Ay, espérense Espérense Oigan, estoy haciendo muchas horas ¿Pero qué es el smolder acá arriba? La verga Es que el monero es chino, pero esa fue también Si le das una... Luxurius, nosotros les podemos hacer la... Jugada legendaria Thay Ok Déjenme comprar A ver, vayan a decirle a Capri, a Molly o a Patty Que hagan extensivo A ver si les hacen No estamos en stream, pendeja, puta Pero cuando estén... A mí sí me lo preguntan ¿Y cuándo lo has hecho? Nunca Tira R, Luxurius La hacemos cream pie Va mi R en medio Va mi R en medio Increíble Y la mía está peor Cuidado, cuidado, retroceso Guara, güera, guara, eh Ese puto mono me quitó mi puto flash No, verga Qué asco de R, en serio No siquiera se puede golpear Molding de mierda Así que nos vemos, te quiero mucho Yo te quiero a ti, mi amor Muchas gracias por estar aquí Ahí está el chaco Lo que nos bajó Ahí donde Oh, los revelo con la visión del horizonte, gay La llevo una, yo llevo una, yo llevo una, yo llevo una ¿Quién puso este Warf? Está fuera del bush No, amigo, el mío, el de acá Vale, p***a La cena En 30 tengo ulti Yo en 10 Tengo ulti Vale, voy a vaquear Yo tengo ulti Voy a poner mi pink aquí porque el de... ¡Ah, yo lo puse! No No Fui yo lo que le había puesto Y iba a decir, voy a poner este Warf porque la p***a que guardia no sabe guardiar Y fui yo Ay, hola Steps Como ahí, Steps nomás está aquí porque está su vagina favorita Capri Nunca viene, nunca, nunca viene Steps, ven a jugar con nosotras Mira, mira, qué Pikmin eres Capri mismo ¡Esteps! Steps Pero si es mi amigo y lo que... Pero usted es que no tiene 13 años desde hace como 5 años Usted tiene 11 añitos Está chiquito Sí, es muy Pikmin No soy Pikmin, Turis Pikmin Ay, sí, a ver, dame un ejemplo de mi Pikmin memes Por ejemplo, la Warf que anda insultando Ay, es verdad Es verdad Que tiene que ver Sí, es verdad Luxurius, Luxurius, Luxurius Se llama un juego y la Nezumi es p***a estúpida ¿Eh? ¿Pikmi? Según yo, Pikmi viene de cuando dicen elígeme Ayúdenme, tápame No Esmaler está stuneado, no va a pasar nada Hijas de p***a Capri Mil No te iba a tapar Verga, yo soy la mid feriada Ya me morí ¡Hala virga! ¡Hala virga! ¡Hala virga! ¡Madre! No, campeón de mierda Ay, es que p***e Están ligando en chino en el cuadro de texto ¡Pues, chino! No le sirvió Pues déjala, es que tiene de malo Yo te lo traduzco Pógeme Oh, qué p***e Ayúdame, cap Thank you so much Vamos, vamos, vamos Pero p***e, no te pongan en el rango Yo les traduzco, dice Ni hao ya huarly Me p***o, me p***o ¡Ya salí! Tengo R, pick mi girl Entren, 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 entren Entren, entren, entren Oigan Ay no, iba a decir voy a dragón Pero se lo hizo ¡Hala m***a! Estás bien Luxurious Voy, 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 voy ¡Panta vida! ¡Pero voy a Luxurious, va, pega! Tu p***e Tu p***e No mames Tifo p***e Tengo ulti en 4, tengo ulti en 4 Tengo ulti en 4 Mamá hueve ¡Ay no, el p***e! Chaco de m***a ¡Tira el R, tira el R! ¡Ahí se la tiré! ¡Ahí se la tiré! ¡Ahí se la tiré! Acá a la izquierda, cuidado eh Voy por el, voy por el Me la tiré a m***a porque me... Llegó de enfrente Me borraron Oh my god ¡No! ¡No! No, casi No, casi NT, NT Nice try Qué big man Oh La revelé con la mirada del horizonte NT Leí que se aman porque odian a las g-mails Me recomendarían un teclado marca Ter... 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 Teprot... No... Ter... Yo te recomiendo un... Ter... Hey... ¿Cómo se llamaba ese? Ter... El Warrior... Jajaja Es de un águila Hay un teclado... Hay un teclado de Miniso que es de My Melody A su m***a A su m***a A su m***a Aprietas la Q y te... Y te... Se vuela... Y te presiona la R Jajaja... Pero te ves divina Jajaja... Estoy diciendo que se van a hacer... Crank Pie muto Ay nooo No... Oye Baki... La concha de tu madre... Bueno... Igual ellas son asiáticas... Tienen el pito pixeleado... Y el cream pie también... Así que no pasa nada... Ay te comí un huevito... Ay que bonito... El huevito es bueno para los gatos... Amiga... Pero me lo robó... No... No está bien... No me lo robó... Tú te puedes hacer otro... Déjala que se coma su huevito... No... Le puede hacer mal... Me tiraron... A la verga... Me tiraron... Quien se tanquea la R del Kled... Yo no... Yo me la tanquee... Antes la tanquee estoy bien... Buena Nezumi... Soy mujer... Nezumi y su main oculto... Es Serap... Muy buen cream pie... Ay... 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 Le hice el cream pie... Uy... Le vi dado... No porque el Kled va atrás... Me murieron... Su puta madre... Me morí... Estoy muerto... Puto quien... Termo loco... Por el Luxury... Por el Luxury... Y todo tiene algo... Puta Luxury... A la mierda... Lo que cura la suena... Ay... Hay fallado más... Solo una fallé... We have no herida plural... Es buena Nezumi... Ya prendió el teclado... De la Nezumi... Mi teclado de My Melody... Puta madre... Mmm... Alguien quiere un cream pie 69... Ya pagó el teclado... No sé qué comprar... ¿Qué creo que es? Capri está jugando sin pantalla... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo para banearla? Porque tengo puta mod... Está jodida la Capri House... ¿Por qué Baki le robe a la dueña? No entendí eso... Hay que cuidar... El varón... Por favor... Olvídenlo... 69 es... Ni jau jau jai chai... Cuidado... Cuidado... No estoy... Las puedo ayudar de lejos... Con mi arcanes... Perdón... Yo por ser... Tiene fuerza... Tiene fuerza... Mágica del Smallland... Antarquícito... Porque son pura chava... Puntan... Les hubiera ido nada... Hoy no bebé... Hoy no hay Elden Ring... Por culpa de Capri... Tengo que el Chaco te puede caer de culo ahí... Me la pela... Como vamos ahí... Ya casi sale y si nos escondemos por un... Ay verga... Verga es que hay mucha minion en top... No tenemos ideas graves... Voy a empujar rápido... ¿Pero quién se cura? Eh... La cena está haciendo AP... Ay es verdad... Ya se cura un verguero... Ya ve... Ya ve... Voy para allá... Voy a tirar R antes de la teamfight... Ay... Alerta... Alerta Papus... Voy 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 voy... Papu alerta... No tengo R... El terreno... 69... Nesús... Sabias que un sabio... Oh... Papu... Aquí se... ¡Ay no! Caliendo... Madres que te borra esta mierda... Ay... No... Qué estupidez de personaje... Dios... Y baila todavía una rata... ¿Sabias que un sabio chino una vez dijo... no vete a la verga igual chino ni siquiera pudo leerlo el mpc y yo aquí jugando tal y llame jenny darling yo armas best friend pero hay algo que tú no sabes uso tu labial y seguirá que estás muy bonita que si le das una oportunidad es que yo no quiero novio no pero un juleón y una oportunidad de julio pues si me lleva a comer pizza y vinito tal vez jimmy y un podólogo y el podólogo también me trae esa opción uñas y podólogo y pizza o cardiólogo lo que escojado déjale digo hay que arruinar nuestra amistad déjame culiar pero yo digo que deberíamos sacar cada trasnochando una canción pero no con tanta producción como las tuyas así como una canción muy underground como se llama el porno amateur amateur muy amateur y hacer como un concurso y porque la china está hablando en chino y basta si van en las forras asiáticas aquí somos igual la china es más chinofóbica que cualquier persona en el mundo a robar o vas a así la va a robar pero si quieres sólo pégale dos y te puedes ir no porque es que el vato este está aquí entonces lo podemos matar y bueno no sé si lo matemos man por putas ustedes qué tal porque dicen que están puteando a lo mejor están regresando el padre nuestro en chino en los chinos también creen en dios no llegó no llegó con quien creen creen en mao setón creen en maui en gomita buena onda 69 no me hagan enojar o salgo a la calle dice chino que no lo hagan enojar o se va a ir a comer unos perros a la calle ves como es la mujer esta me voy a comer unos perros me siento muy en china con los chinos hablando en chino amiga la verdad yo sí comería perro alejen la niña ni pero obviamente no cualquier perro pero depende ni dalí tuvo una muerte natural no vas a saber eso no 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 pero como que muerte natural no sería dañino esto no se ve el mit no se ve el mit amigas no pues en china comen el bot bueno no se no comen perro quien te dijo esa mierda chino bueno la verdad no sé alguien sabe si en china comen perro y a según yo si te voy a explicar por qué porque mi papá una vez estaba en la calle en alacrana y se le acercó una vegana y le dijo hola estoy juntando firmas para que en china dejen de comer perro y mi papá le dijo qué verga o sea tú por qué verga vas a juntar firmas para que dejen de comer perro en un país que ni es el tuyo me robaron creo que sí porque salieron de acá no tanqueo es más yo ya le hizo un hilo está la verga china bueno es que tú tienes el chai chinese paz china paz igual tú no dice china paz ahora resulta que no mirada alicina bajo mía 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 oye chino en china comen ratoncitos también o nada más perros pero los ratones lo comen en muchos lados de verdad te voy a decir lo comenté comen alacran pero que común en pueblos no en el mercado de sonora y lo ponen el mezcal como adorno que se comería la verdad no creo que me gusten los chapulines a mí me encantan que salen a decir que hay alguien que aquí tiene moste ibai me quieren ayudan de bot vamos no puedo no puedo de hecho te va a la botón de mí y sí y me ayudan a ver qué mierda hice de cómo ayudarte bebé pero quería placer ahí también porque no pensaste de una clase más clase a otro lado y en este pelo y seguro comió perro y lo más raro que has comido ha sido conejo conejo no es raro es común en chile para que méxico no sea lo más poco común ha sido conejo así se come pero no tanto y sabe a pollito si es como un pollito mi abuela criaba el conejo y lo mataba tu abuela era una inhumana porque eran pobres entonces ahí eso no justifica y comían pollo comían conejo y ahí estaba sobre su jaulita y cuando tenía hambre cita sacan su conejito no hubiera comido a tu abuela así no hubieras nacido tú pero si es level 6 no le podemos pelear la verdad no sé si es level 6 conejo taipei cuidado porque te va a llevar a otro lado ahí se metió cuidado ahí va eri ahí va eri ya no está enamorada de mí lo quise robar con el último el jungla no sé nada puta y saqué primera sangre y eso que es cuando eres basada y eso que bebé hay más agua en el océano y eso que su mamá comía perro como mamá de canales waiting y que se crea una relación parasocial con la streamer con el canal waiting ay no pobrecitos aquí estoy bebés mira cuántos niños no pedirán salud en los canales waiting se lucran en la imagen de mi amigas en peligro y si la otra vez vi que estaban viendo a moli que los saluda ven por eso porque los niños chiquitos no pueden temer la gente debe decir así como es mi oportunidad moli tiene 200 viewers y me va a saludar como que tiene y eso no tocará el waiting de mierda yo odio a los canales waiting se lucran en la imagen de mi amigas en peligro la pleta celosa porque no tiene waiting ya se lo hicieron pero es falso ay no no tenía flash dios se murió la pendeja no tenía tu mamá tomaba sensual al té pues estaba invadiendo pero les valió verga venir a ayudar tu mamá se suscriba al waiting ay ya ayúdenme ayúdenme bebé tuve waiting nosotras que acabamos chilae nos sacan putas pro players y aparte Capri waiting ni hace stream solo habla la hueá como que Pero por algo se empieza Se cansó dice Se cansó como la real Es que copió hasta la Se metió en personaje Le dio depresión como a la dueña del canal Déjame farmear pedazo de basura Pues tú los farmeas con la última Mi Ari no tiene flash Voy 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 Ya la gasto Adictive for your touch Voy ya voy Tú eres tan weón que le donas a Capriín Weirin Y por eso estás enojado conmigo Porque Capriín Weirin te hizo donar También hay un patimesa Weirin ahora A tu mamá le pegaron un hongo en el pie de la uña O vayan a saludar Ahí viene, ahí viene Lysine Ahí viene Lysine Le puedes hacer contra gan Voy 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 Sí, sí, sí Ay, usarte peor, olvídalo Ay, qué beba Pinche gente metida También Trayhard Se fueran a ganar dinero con esta puta partida Vámonos, vámonos Ay, no te lo creo que Esta mierda, en serio Adiós, bebé Buena, buena, buena Adiós, bebé Adiós, bebé Tu mamá bebo waiting Bye Ay, no La puta cuenta de Cheryl que tiene el MM realto Ya valió verga otra vez Ah, es verdad La que aprende No, ahí va, ahí va Ay, finche Lysine Me cagan Porque con esta cuenta juego con pro players Y después se lo chupo Ay, Lysine Dígale R Buena Me vas a matar No, porque tengo waiting Ah, Capri salgo Capri, mátala, mátala Estoy haciendo pero el puto tope mierda Ay, no, vámonos a otra Nos tocó puro pro player Vámonos a la verga Yo traigo uno de mis peores campeones Quizá la cocina trae a su main y está valiendo verga Puta, pues el otro pendejo que no sale de su casa Está aquí full invadiéndome Qué verga voy a hacer Putos locos Luego la otra desgenerada de Seraphine lleva 4 kills Qué verga Vamos, vamos todos mito O todos bots Tengo R La primera está muy atrás, eh No tiene R la Seraphine Yo estoy muy devastada Está muy Pikmi Se quiere separar de las demás Ay, qué buena R Ah, la verga Qué pendeja está Adiós, bebé Estamos Pikmi Cuatro Pikmi con un culo enorme Sácale la mierda al Pikmi Ay, me curas buena, Capri, mátala Justo me salió Ay, marcha atrás, marcha atrás Va bajando morde Va bajando morde Ya estaba acá Lo tenía metido en el culo Con mi fe Esa la puta madre Ah, pues No tenía yo te pre No, 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 no Lo desviamos con Me siento, chiquito Ya, premio, le subí Waiting Vete a la mierda Mocón está valiendo mierda En todo porque está viendo Algún waiting de mierda Te lo voy a robar Guarda este comentario Pues tú estás a FK viendo waiting, Cheryl Y la Luxurios también Ah Ok, verga Ven para acá No sabía que los OTPs podían perder partidas Pues cuando voy a poner una pendeja de mid Yo creo que cualquiera Y por qué tu jungla va 7-1 y mi mid va 1-0 Puta, te saca dos niveles Pero no me saca Pero no me saca 7 kills Te saca 40 de farm casi, no Porque ellos sí tienen jungla Ellos sí tienen quien ayude Puta, dijiste que es tu peor campeón Sí, no voy tan de la chingada como tú Que vas con tu main Pues yo tengo más kills que todos en el equipo La única persona que tiene kills Bueno, tampoco te enorgullezca de dos kills Díselo, premio, waiting Dale, dale Dale, dale Pero a pegarle la Q, Capri No tiene daño, oh my god Increíble Pero pendeja Le matas tú, ay No pude Ródenla, ródenla Hay que matar a esa puta Ahí está, ahí está Buena Bien Zorra de mierda Hay que pegar mi dinero No, la voy a pagar No voy a pagar Le voy a hacer competencia a mi propio waiting Imagínense que un canal waiting llegue a ser más grande que el streamer No, imagínate que el waiting haga más horas que el streamer Los putos waiting están 24 horas Voy Ahí les va la... Uy, si viene muerde No, tira en R, eh No, tira en R, eh No, vete a la verga Malicín, malicín Está ericín aquí arriba, tira en bot Me espanté En bot no hay niña Ayúdenme A la verga No, la niña ya Ay, corre Mi chihuahfle Maldita Capri ¿Por qué no eres máster de verdad? Tomando dificulta las partidas con tu FMR Pero la chupé muy bien, amiga A Cheryl No La cuenta Weirin juega mejor ¿Por qué estás jugando? ¿Pero por qué se mete a su otra cuenta? Porque yo soy máster ¿Por qué esta puta es máster? De hecho, esta puta debería meterse a su cuenta secundaria que no es máster Sí, no mames ¿Pero cuál? No sé, alguien... Eh, recuerdele su cuenta secundaria Pues, ¿por qué yo? Si no es mi culpa ser tan buena Pero espérate que yo suba Platino para que podamos jugar Yo te veo a 04, Nesu No es hate Pero ya dije que es el campeón más mierda que tengo ¡No, vinga! Ay, mi amor Ni digas nada que tú traes a Tumiay ni juegas del orto Bebe, no sabía que tú también lo chupabas para que te subiera al máster No sabíamos que era coleguitas Sí, la chupo, pero no para que me suban Yo chupo para morar al arte Vamos, 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 vamos Venga Ay, fue una rush Le doy el chan, venga, venga ¿Por qué hay un perro en el mapa? ¿Cuál perro? Pasa un lobo acá en Mint, güey ¿Es ese? Pasa un perrito Cuidado, ahí van los de bot Ahí viene Tinky Winky y Tootsie Pop ¡Mírenme! ¡A la mierda! Oh my god ¡Ya no quiero pegar contra estos güeyes! ¡Su puta madre! Ay, qué hueva de cabrón Ya rindámonos, güey Sí, vámonos a la verga No, dale que sí, puta zona cocina de mierda Vas 2-5 con tu mejor campeón Ya le dije Pero si yo tengo un campeón bien mierda que traje por diversión ¡Madre! Ya no puedo divertirme Ay, no ¡Madre! ¡Pare el charimo! Yo me meto a mi cuenta principal Y tú, Nesumi, métete a tu cuenta, güey No, 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 mete a la verga No quiero ¿Cómo es posible que tu papá es filósofo Y no Tú no seas así Letrada, intelectual Y tracitud? Porque Luego somos lo contrario de nuestros papás Nesumi es muy filósofa Sí, pero A mi manera A su manera Hacemos Invade de Chava Es tú, mi Sí, vamos Nesumi es el temach Perdón, 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 perdón ¿Por dónde? ¿Por abajo? ¿Por abajo o por arriba? Soy el temach trans Él es el temach trans Nunca aceptes una cita 50-50 Él tiene que pagar el 100% de la cita Porque tú eres una mujer de alto valor Y tú invertiste en tu imagen Obvio, bebé No aceptes una skin Si no es el pase primero No son pendejas Oigan, tenemos tres prestigiosas Ah, no Lux no ¿Y si te lleva a comer perro? En la primera cita Ten cuidado Puede que sea chino 69 Ese programa de look está súper bonito Parece prestigiosa ¿Cierto? Yo a cada rato digo cosas filosóficas Don Quiquín ¿Será que? Que nos vieron ¿Tenía a esconder una novia? ¡Ah! Para mí, para mí ¡Ay! No Envidiosidad Ella supo a quién darle la kiss ¿Hay un stun? ¿Estún? ¿Estún para matar? Tengo, tengo, tengo ¡Oh, a este! ¡Ay, típica! ¡Mira a este! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, boy! ¡Chicas! Es para soñar ¡Ah! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Sal, sal, sal! ¡Tengo Q, tengo Q! ¿Cuánto tienes la kiss? Tengo, tengo zoom, tengo zoom ¡Me puedo meter, pero me muero, me muero, me muero! ¡Ah! ¿Hanlo a todo? ¡Mátalo! Lo maté, lo maté ¿Hanlo a todo? Sigan, sigan A la cape, ¿tien? ¡Axaco, axaco! ¿Por qué es nivel 2, WTF? Porque smiteó a los pájaros Q, 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 Capri, buena ¡Buena, Capri! ¡Ayúdame! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ay, se llevó las skills, Capri! ¡Aquí tenías que ir, no! ¡Ay, qué per... ¡Ay, la! ¡Kirro! Bueno, está bien ¡Ja, ja, ja! Capri, me ayuda hasta el... ¿Por qué dice que no eres? ¡No más acá! ¡No más suena! ¡Dale una Q, dale una Q y con eso ya me salvas! ¡Thank you! ¡Órale, pendejo! ¡Ay, amiga! ¡No es de qué paro estamos! ¡Viva! ¡Tú, verga! Bueno, sacamos... ¿Todo bien, no? Sí, súper bien Sí ¿Quién tiene que me va a robar, wey? La nota Ahora tengan cuidado con Shaco porque... La luz brilla en su interior Pulling keycaps ¿Será que tengo que abandonar el teclado numérico? ¡Me encantan los KitKats! ¡Ah, no, no puedo! Aparte que con el teclado numérico, yo me muteo y desmuteo en Discord Porque ocupo el menos y el más ¿Y por qué no lo haces con el teclado? Tranquilo, con el controlado Tío, con el mouse ¿Tiene botones? Ah, ¿con los botones configurables? Sí, de los del ladito Ah, pero es que con eso también ¡Ah! ¡Ah! ¡Iba! ¡No, pendeja! ¡Ah, madre! Yo que sí ganamos, yo que sí ganamos Voten a nuestro favor Esta se gana Voten por gomita Voten por gomita Vale, perra Ay, no Yo soy memoria ¡El 6! ¡Ah! ¡Es como mi será! ¡El 6! ¡El 6! ¡Voy a intentar rotar! A ver, ¿voy? Ya lo vi, ya lo vi Ay, no Mejor no voy ¡No! ¡Hijo de perra! ¡Otro chaco! ¡Qué hubiera tido! Dejado su mojón ahí Creo que me bajó tanto ¡Ya vamos, vamos! ¡Deja ahí! ¡Qué gano! ¡Vamos afuera! ¡Cabrón! Cuidado, viene por acá el trash ¿El saco? ¿El saco dónde andalo? ¿Lo tiene? ¿Tiene control ahí? ¿Puso control? Sí ¿Por qué le decís control a las pinks? Eh... ¿Por qué no soy? ¿Se llaman control ward? ¡Hola, soy... Se van a culear a mi... A mi mujer, de nuevo Me morí ¡Qué es la madre! Ay, no ¡Ayuda, ayuda! ¡Ya mataste todo el hueco! ¡Ya mataste todo el hueco! ¡Ya mataste todo el hueco! ¡Dale! ¿Por qué la Lux support tiene barrera? Yo soy increíble, bebé ¿Qué tiene? Gracias a la puta barrera, soy good Porque pues no aporta nada a tu ADC Es muy egoísta llevar tu barrera ¡Qué perra, Kaffrey! ¡Ay! ¡Traí la mini! ¡Ay, se me dio a meter! ¡Voy a matar! ¡Se le deja! Me viene arriba No pasa nada, Moscón No mames, güey ¿A cuánto se quedó, güey? Se quedó como a 30 pesos Esa es mi amiga que trae barrera ¡Ay! Esto es campeón de mierda Se mató Se debe estar robando aquí la congla Adiós, mi amor Mira, de midi top ganamos Porque somos las líneas más fuertes ahorita ¡Tranquilo! ¡Dios! Se quedó un pixel de vida el Veigar ¿Por qué la verga me pueden ser los de interrogación, putas? Puta antarticite de mierda ¡Eso mi! ¡Eso mi! ¡Eso mi! ¡Rota! ¡No, veta la verga! Esto va a estar rotando Venga, tu madre, entonces Casi matándole un jungla ¡Ah, sí lo mataron! Se murió el jungla Sí, se lo matamos No, ya no roté Vaqueo Es que el Shaco anda Anda full invade el Shaco Sí, los Shaco son muy asquerosos Es que se rió porque Porque le sacamos la mierda Veigar no tiene flash Si vienes, está re muerto Mi sueño es Tener una novia tan linda como tú Pues es muy fácil Mira, yo no soy interesada Pero puedes comprar una Bueno, no comprar Invertir en una Yo no aceptaría Pero hay muchas que sí Ya, ya viene de Shaco El hijo de su puta madre Ahí voy, ahí voy No tengo R, ¿eh? Ahí va mi... Si quieres mi ayuda Va a estar sin R No, no, sabe, sabe Veigar va, pero no tiene casi vida No, pará Vamos a tocar el Shaco Me voy para atrás Se los está haciendo ¿Puedo matar uno versus uno Al este gamer, eh? Puta madre Campeón de pendejos Le damos a Shaco Sí, matenlo, matenlo No tiene nada el gamer No va a rotar No mata eso Buena Allá va, allá va Shaco O sea, me como yo la trampita Primer no tiene nada, eh Mátenlo No tiene nada Tiene un chingo de torretitas Tengo miedo Déjame uno Pendejos Ay, la puta madre No Gis Dale, dale, dale No tengo nada ¡Puta, mal! La concha Tu madre Que verga Si no tengo nada Mira la que Tú en la cara ¡Qué verga! No mames Dígale que es mala No, vete a la verga No se peleen No se peleen Los dos juegan increíble Menos mal Quiero venir con mi cuenta secundaria Los hijos no hacían más mierda Pues si les asignaras Alguna pinche habilidad ¿Ven cómo es Caprimín Cuando no tiene cámaras? Y entrar a la casa De los famosos Se llama Mariana Echeverría A ver, si todos nosotros Fuéramos un personajas De la casa De la casa de los dibujos ¿Quiénes seríamos? Yo sería la saga No, no, del de la casa De los famosos Yo sería Brigitte Brigittos Puro team Brigitte Yo sería Excelsa ¿Quién? Excelsa Pero de esta temporada De la pasada No No sé cómo no la veo La verdad No sé quién verga sería Que la gente diga Tú vomita Vete a la verga Me estoy mediendo el chato Voy, voy, voy Yo los puedo ayudar con R El Echever me está haciendo mierda Le bajé un tantito La vida Shannick Te ponen Shannick Me está alabando Pues no soy tan chismosa Como para ser Shannick ¿Cómo ven la casa de los famosos? Por Pornhub Por Vic Es un Como un Netflix Me mataron de nuevo La p***a wey Nesumi quiere decir top lane Adiós mi amor Ay, no le vi ¿Y eso qué beben? ¿Querías ir Shannick? Oh, f*** ¿Querías ir Shannick? Ahora te aguanto ¡Luxurius! ¡Qué verga! Si yo no tengo nada Para cubrirte No, Luxurius ¿De verdad? ¡Shanick! ¿De verdad Luxurius? ¡Eso! Pendejo, veiga ¿De verdad Luxurius? ¡Qué verga! Si tú te morís Carime 100% Pero hablo de personalidad No de estética Porque a mí No soy tan chismosa Como para ser Shannick Voy, voy, voy Lo matamos No tengo Mana No Ay, Dios pendejo Los quiero diviar igual ¿Dónde me quiere meter el Shannick? ¿Te vas conmigo, perro? ¿Te vas conmigo? Alguien venga ¿Te vas conmigo? ¿Te vas conmigo? Porque yo tengo escudo ¡Qué buena, loco! No tengo nada de mana ¡Oh, Dios mío! Uy, qué pasó No mames Es que era que más crítica Falló la R Caprimint Menos 20.000, Laura ¿Qué? ¿Qué? ¿Y? ¿Y? ¿Y Shannick? Luxurius ahí la agarró Ayúdame No, Luxurius está La otra parte de mierda, loco Les estoy diciendo Que no tengo mana Y ese porno Ahora te mata Mira, mira ¿Cómo te van a matar? Mira la concha de tu madre Hija de la gran puta Luxurius, yo te ayudo con R Pero es tiempo, es tiempo, es tiempo Tú doble, tú doble Pero vasiquea, güey ¿Dónde vas a caminar? Vasiquea Bien, bien, bien Luxurius, eso es increíble Vasiquea Para conocer Prueve, 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 prueve Prueve, prueve Iba a ser ahí No me agarran como si nada Fui a ayudar nuestra fiora Que se murió por ti Nos dejaste botar a las dos les dije pero ellos tampoco tenían maná ni vida de memoria pero si es un fan yo creo como que si tú no eres mi jefe y tú puedes puede buena moscón a la copia muy cerca eso ahí les bailes acá de sapo voy a voto porque se lo están cúbota su pero lo que me bajó la teta ya de estar haciendo muy mal vergas y a mí me se metieron los dos y mira cómo se quedaron que está haciendo ni una que le hiciste y remit buena 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 y soporte que verga tengo soporte no es que esto trae barrera adiós bebé llámate al gamer puta madre ay me va a dar un puto capri moderando no capri en lol no cali capri chilenofóbica bien chicos hoy es tan mejor que nunca se quedó se quedó se quedó buena tengo tengo buena esa adrián marcelo meta la verga siento que más cercana a mí por lo que vistas adrián marcelo pero no más porque es que nada de cosas muy funables pero él sí es funable que te voy a dar no vuelvo a la concha de tu madre no nos ayudó con no te voy a dar una vida ese es clon tengo tp no mames se los está cogiendo el clon quieren que tp si quieren que tp me dicen buena 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 yo tengo r para bote ahi está adrián marcelo no tengo r te voy a tirar r en mis los ayudo los ayudo tengo tp voy a tp para atrás ay dios vamos looks vamos voy insana voy insana voy insana eso yo la r ahora que hacemos bien ya gasté mi tp no ay descansa leo avance antarcticite pensé que eras mi amiga adrián marcelo porosado yo soy adrián marcelo no digas eso que miedo está muy funado porque él es amigo de un amigo de tinky winky tranquilo de tinky winky hola tiny hola doy doy preñe vas allá eh tengo r si 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 mi amor no tengo no tengo tp voy a pushar a casa de adrian marcelo no le damos le damos para esta posta yendo al dragón eh Ay, alguien le pegó al dragón Luxurio Hoy amaneciste muy LGBTfóbica Pobrecita Luxurio No vas a estar respirando Ya se fue bromi No, fue en serio Se cayó mojodre al pastel Ay, necesito ayuda acá Necesito ayuda, Quikly ¿Qué tipo te ayuda? Ahí va la 3 I'm coming I'm coming too No tengo maná Voy corriendo Ya te salvaste, ¿no? No, ahí va Se moró, se moró Le damos, le damos Creo que sí la ganamos Agárralo, agárralo Like, cabrón Buena, voy a baquear, no tengo maná El carezapo se va a pecar, eh, por cierto Hola, Miguel Es igual de flamer Es igual de flamer que carezapo Ay, carezapo flamé Ay, carezapo flamé Ay, 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 gracias Capri Ah, no, ya regresó Tengo 25 carguitas del mellais Casi pierdo al bebé De hecho, tienes 20 Ay, sí No sé contar ¡Puta madre! Déjame baquear ya Es que me pusieron un guardia ¿Me subo el carrito? Ya, ya Cáese No me importa Tengo me llais Mi amor Pero tápale el Gaga Oh mamá Oh mamá Oh mamá Gaga Oh mamá I'm a romance Tranquilo Quiero tu amor Quiero ser mujer Quiero ser mujer Quiero ser mujer Tengo R Hace el Marcelo Llegué ¿Te lo metes? Quiero tu amor Y ser mujer Tu amor Y ser mujer Fumumu Ser mujer Quiero ser mujer Quiero darte lo todo Ay Adiós Adiós Quiero tu amor Y ser mujer Porque eso es lo que me da vida Ah, pensé que iban a cenar No mames Es que viene 14 kills El ADC Que enverga le dio tanta kills Luxurius Nice Defiendan doble Por fin Uy, qué buena Quiero tu amor Y ser mujer Como sepa De cuadra Marcello Venga Un chico La que tiene Gracias Cantro De por la chupita Mi amor Doble Te va a dar Me alegra Las madrugadas Aunque casi nunca Te logro ver en vivo En ese abrazo Muchas gracias Mi amor Pero por qué casi no Tu amor y ser mujer Quiero tu amor Quiero ser mujer Tu amor y ser mujer Tu amor y ser mujer Tu amor y ser mujer Tengo tepe Agarra a Vega y nos lo culeamos Tengo tepe No puedo porque el 3 se me pone a distancia y me culea Me hace un crempite Tengo mucho orito Qué bonito edificio y esa voz de sirena es Capricorn La tu La tu Ya Literalmente me falta un item y ya tengo full build Qué verga Estoy so fit Por aquí hay alguien Gracias Le damos por un lado Adrián Marcelo Adrián está allá eh Cuidado Aquí no hay visión Yo creo que si llegamos por atrás No se murió la Se culearon a Adrián Marcelo Se culearon a Adrián Marcelo Hay una cajita Había una cajita Tu amor y ser mujer Corten back Yo aquí gano Hola verga Quieres mi amor Quieres ser mujer Vean como me va a apoyar a la Kessie Si mujer Quiero tu amor y ser mujer Amiga si agarras a Veigar lo matamos Diga Heimerdinger No tiene manaya No ya me voy a mí Ya me voy a mí ¿Quién me acaba de pinguear? Putamadre No Adrián Marcelo te vas conmigo Uy si hubiera tirado a Sonia Me salvaba Necesito ayuda del dragón Voy por allá Pero no sé si nos voy a dar tiempo Debe estar el Shaco ahí Polinesa Adrián Marcelo me duele Yo no puedo matar Confirma ese Shaco Quiero tu amor Amor y ser mujer Ay soy mi perra Qué buena Nada voy bien Y no porque no te llevas el dragón Yo 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 Luxuri se lo roba Con una R No 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 se lo roba el jungla Ayúdame Tu amor y ser mujer Enfócate al dragón No mames que No mames que No mames que No mames que Un poco de A cuánto lo dije güey Aventa Tu amor y ser mujer Un error Oigan estoy bien fedida a la Kidlin Tenemos que hacerle focus Uff Terriblemente fedida Ahora le daré a Marcelo Ay Sara cocina a la puta madre Como si la barrera hiciera una diferencia entre lo mala que eri Tonta Burra Eri mala Eri mala Eri mala Eri mala Eri mala Eri yeri no puiri Eri mala Eri yori mala Eri yori ni piri Eri weona Están aquí eh Guardiaron aquí Sara cocina como te pingio tus muertes Es mi primer stream Hasta madrugada Y que más que sea Viva cristo Pues tengo igual un chingo de daño hecho A mi bebé a quien le importa Ay bebé Yo soy infinity Eri mala Eri mojodrio A la mierda lo que bajo Está aquí el Chaco eh Pueden pelear Pueden ayudarme Y ser mujer Peleamos Tengo flash Aprivi a poner Warzone en un lugar decente Que se está mamada No mames Porque el Chaco podía salir de atrás Pero el Chaco está en top Cogiéndose a Sara Mira, 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 mira ¿Cuál cogiéndose si lo maté? Viva Puchenme, hagan algo Ya les quité el mass feed Ya les quité Ya les quité Ya les quité Pero si Cajun sigue viva Bueno el Chaco es el segundo mass feed Tengo flash Mujer ¿Qué perra? Marcella Yo quiero ser mujer Yo quiero ser mujer Loco Adiós Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena ¿Tú? Señor medianoche Señor medianoche Señor medianoche ¿Dónde has salido vosotros? Vosotros ¿Hais salido de mi culo? Estaba viendo un tiktok que decía que como verga se les ocurrió matar al personaje en Monster Inks del que dice Vuelo sobre mi, sobre su rayo láser Dijeron porque mierda se les ocurrió pero fue una idea increíble ¿Esta frase de mierda aquí de que hablas? Pues como que frase de mierda si es súper icónica, esa frase va a ser más icónica que tú en toda tu puta vida estará cocina de mierda dios Y explotó la niña Quiero hacer como mala frase Entonces la niña explotó y me voló con su rayo láser Una niña voló sobre mí Una niña voló sobre mí A volar esta unión Está sola, está sola, está sola R, R, eso Es pro player Ay mojodrado Mata el chaco, mata el chaco Y aparte me quedé el cangrejito Yo te cubro Ah la verga Yo te cubro ¿Tú quieres mi amor? ¿Quieres que te haga mujer? ¿Quieres unas buenas tetas y un buen culo? ¿Quieres unas buenas tetas y un buen culo? Yo con el doctor Bubba Y un buen culo No debes haber usado esa fórmula científica El maravilloso Ulora Ulora El maravilloso Lora Mogamborimbo Aquí hay guarda alerta Amber No, 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 váyanse, váyanse, váyanse aquí Una foto, cuatro y otra en cuatro No, váyanse Váyanse, váyanse No, no, ponemos la... Ponemos la... Ponemos la Pink Power Ayúdame ¡Frambow! Señor medianoche, Frambow Cuidado No, Nesu tiene la R No importa Yo lo mato, yo lo mato Tengo Sonia ¿Qué? ¿Desapareció? Plasheame, plasheame Arroz Hola, Restoleon Señor medianoche, me quieren por Vicar ¿Quieres mi amor y ser mujer? Keris, un poco de esto ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres ser mujer? ¿Quieres mi amor y ser mujer? Vamos al dragón Todo el día amas sin hacerte mujer Rambo eres tú Quiero que me cojas y sentirme mujer tú y yo Que me tires tus fluidos Tu amor y ser mujer Soy muy mujer Camina, camina Hacia mi cama de Ben 10, perra Camina, camina Hacia mi cama de Ben 10, perra Te invitaré a mi cama de Hello Kitty, perra Tengo de Cars, tengo del Chavo A mí una vez me culearon Una cama del Chavo del 8 No fake Había una cama de tigre una vez ¿De tigre? De tigre De tigre De tigre Oye, creo que nos están haciendo un Soy gay molly No, no, no Pues pongan guard Fulta el soporte No, es donde dio la tula Megal está en botlane peleando Kitlin está en botlane peleando ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto? Sí, 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 tengo aquí a Kitlin Yo empujo acá, ustedes hagan eso Tienen mucha presión Para que hagan varón Soy mujer Corre medianoche Arroz Buena, buena, buena Eso Tú quieres mi amor Tú quieres un cream pie Un cream pie Tú quieres mi amor Tengo controlado Qué buena canción Sneaky, sneaky No buceo No buceo No buceo Yo quiero una cama del chavo Y que me digan Chavito Te dejo Te dejo Música Esa Su puta madre Qué asco Chavito Te voy a hacer un cream pie Que agradable Ya que va a ganar esta puta madre Hola, va aquí Vas a tu stream, va aquí Tú quieres mi amor Ay, yo quiero ser mujer Buena luxurius gamer Tengo ulti De mi vida Puta perra Ven aquí Ay, no Es un campeón Se le va Para Penis ¿Alguien puede defender top? Por culpa de Sara cocina No podemos ganar Sí, puta Sara cocina De mierda ¿Qué me han hecho? La luxurius murió Sin hacer nada Yo voy haciendo todo, bebé Yo voy aquí, mujeres Tranquila, salgo en 15 No, no La va a botar Antes de que salga Va a botar el inhibidor Tú ve, tú ve Y yo tumbo A ver si la puta luxurius A la barrera Que sirve tanto Yo la tumbo La he usado muchísimo Cuidado no Yo te voy a dar Cuidado en eso, cuidado Ay Cuidado no, Tom Que güey Que sea puta mamada Y viven que se culiaron a todas Sí, es que estamos rotos Tengo un chingo de MR No, 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 no Yo sí lo mato Ya, Sara te va a coger Mira toda la pendeja Ay, es ridícula Es que sí, sé jugarlo Pero es un campeón muy roto Es un campeón muy pendejo Gracias Se quedó un chorrito aquí Miren Lo ven Güey, me hizo de daño 3300 de vida y yo debía no tengo 2.900 le quedé de bien cierto y vierga chico se murió un niño él quiere ser mujer qué bonito nació con dislexia nació con chai no vayan drake nación euro de la verga creo que hay que hacer tiempo que llegue porque no creo que si nos adelanten tanto putas venga para dónde está acá mira porque no le hacen caso a capri mince la fucking mother fucker crimpa y queen la queen of macro game en la cabeza tengo tp pongan guard tengo tp y estoy fit y maten en ese de puta bueno no flash voy para allá tepeando no es que me van a hacer mierda le sacaron el el chimbo porque me voy a ir a tirar acá no no te digan que hace esto a ver lo mato me mató a la vida a mí me morí se hagan resistencia mágica si pueden un equipo de tres pesos jenny darling eres mi mejor amiga ya se puso esta canción tres veces por salvarte me morí perdón es verdad es que no se quería empujar me apagó el cerebro vamos acá nos contiene dicen vende botanes subin y rabado que dice sobre ese comentario ay vamos a darle mejor que vende al mejai que perra que perra eso es cierto buena huevo en los baldo en los baldo voy 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 no tiene vida en verga la zona cocina 1 15 que pasa cuando le da a un a un homosexual un personaje a de ayudarme a que venga rechazo pero que quien vergaba 1 15 yo voy 10 por favor y voy 2 15 por favor más restante de radis que 1 15 viste ya ves se cayó la boca pero aparte ya viste mis asistencias empujan 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 yo te peo yo te peo no ya hay que ganar hay que ganar ya con eso ganan hay que dar va hay que dar va que los 5 no porque los 5 las resultas yo voy bien pendeja ganamos 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 la base la base cállate porque yo tiro las torres así de rápido mira torre ves que te dije ganemos ganemos viva 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 no puede ser tan ganas de un teclado full le di le di honor a la mejora de ese luxurio le di a cada precisión es inquebrantable porque siempre fue muy positiva lo logramos viva 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 vámonos viva 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 viva